Hola, soy Andrés. Te quiero platicar de qué se trata este canal. Este canal, Oyendo Libros, lo que vamos a tratar de hacer es hacer lecturas de libros poco conocidos, pero que nos parezcan libros interesantes, sobre todo de literatura. ¿Qué es el audio de los libros? Vamos a leer libros completos. Cuando sea, por ejemplo, un libro de capítulos, vamos a hacer una entrega de un capítulo cada semana y entonces va a haber un video que va a traer cada capítulo. Cuando sean cuentos, vamos a leer algunos cuentos, a lo mejor elegidos de un mismo libro. Normalmente vamos a poner un video corto que dice de qué se trata el libro, más o menos por qué escogimos ese libro y una rápida historia de cómo llegó ese libro a nuestras manos. Tenemos muchos libros que tenemos ganas de leer para que tú los vayas conociendo. Leer estos libros en el video puede servir a mucha gente. A gente que es débil visual pero que le gusta mucho la literatura y entonces pueden aprovechar que nosotros los leemos para disfrutarlos. Personas que a lo mejor no tienen todo el tiempo que quisieran para leer, pero en cambio pueden poner este video cuando van en su coche. No para ir viéndolo, sino solamente escuchándolo. Gente que quiere acercar a sus niños a la lectura y que les gusta alguno de los libros que vamos a leer. Vamos a buscar siempre que además de que sean libros que estén descontinuados y que ya no sea fácil conseguir en las tiendas, que sean libros que puedan oírse en familia, libros que cualquier persona pueda oír y que tenga la tranquilidad de que no van a salir escenas muy difíciles de explicar a los niños. Pues eso es lo que trata este canal. Si tú tienes algún libro que nos quieras sugerir, por favor, en los comentarios dinos cuál. Si te gusta lo que estamos haciendo, por favor, suscríbete ahí abajo. Y ya sabes, si además quieres saber cuándo van a salir los nuevos capítulos del libro que te está interesando, pues dale a la campanita para que te avise cuando salga el siguiente video. Bye. ¡Gracias!